Hola que tal amigos, los saludo a su amigo Yogi de DJ Yogi Entertainment y sean bienvenidos a un video más Bueno pues amigos como estamos este día les pedimos un video interesante Les vamos a mostrar lo que viene siendo nuestro show, que hacemos, como tomamos a cabo este show este fin de semana pasado A nuestros clientes quedaron satisfechos, muy contentos, a los invitados se la pasaron chido Desde los chiquitos a los grandes, todos andaban divirtiendo, todos se la pasaron bien Vamos a enseñarles lo que viene siendo lo más que se puede un video crudo de nuestro show Este, música que manejamos, este, los personajes que metemos Incluso en este evento no hubo robots, simplemente hubo los personajes Una botella para darle más show y lo que venían siendo los party fans, verdad Los palitos, las orejitas, los dentes, todo lo que acostumbramos a dar a la hora de show time Que viene siendo una hora, el transcurso dependiendo del horario que escoja el cliente Aquí en el evento les vamos a enseñar como se divierte toda la gente, la gente bailando Este, ahí se va a oír, este, donde andamos animando y eso Y es lo que queremos que miren ustedes, este, para que así agarren alguna idea O de la manera que ustedes se mueven o trabajan, trabajen de alguna u otra forma Este, más que nada, para que miren todo lo que llevamos Nos tocó este, incluso nos tocó trabajar aquí localmente Este, eso se fue algo, algo bien, verdad Porque regularmente siempre andamos en pueblos afuera Una hora, dos horas, tres horas Incluso en otros estados Pero en esta ocasión nos tocó aquí localmente hacer el evento Nos vamos a ir directamente al video para que miren aquí el show Este, metemos al personaje Tenemos al Edwin Caz, al Chaparro Schoenegro Y tenemos al Bad Bunny Y andamos ahí haciendo el show y todo Bailando, como la gente se divierte Como nuestros personajes empiezan a interactuar con la gente Para tratar de hacer mejor show Y estas cosas, pues, las tenemos ustedes para ofrecer también para que miren ahí Este, como ya saben, tenemos tienda aquí en Forward Para todos los que estén interesados Aquí abajo en la descripción Les dejo el número de teléfono Ahí abajo de mi logo Va a ser el número de teléfono Para que manden y piden a continuación de partir de estas cosas Incluso con los efectos especiales Chisperos Así es como manejamos nuestro show Nuestra producción de DJ Joggy Entertainment Tenía Anduva y Dani con nosotros Anduva y George Estuvo su hermana de George Estuvo el Chais Y teníamos ahí otra muñección también Eso fue el conjunto Y pues yo andaba atrás en las tornamesas Poniendo el ambiente Preparando mis carpetas Para la música del show que íbamos a poner Había grupos Obviamente yo tenía una hora Obviamente para hacer mi show Y ya más o menos sabía en qué transiciones lo iba a estar haciendo Para poder tratar de compraser en diferentes géneros Durante lo que venía haciendo nuestro show time Así que nos vamos directamente al video Su amigo Joggy D.J. Entertainment Ya se lo saben amigos It's show time baby Let's go Let's go Let's go Let's go Como me necesito, mi amor, mi amor, mi amor Te voy a dejar en otra Me parece que mi vida es lo que eres Quédate doble Pero ¿por qué me odies y tomas? De una larga opción ¡Qué bien, hoy tiene competencia! ¡El más guapo de todos! ¡El más guapo! ¡Tenemos al Chaparro Checha Nego! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡No se ve la bulla! ¡Lleva el más solicitado en el momento! ¡El más guapo de todos! ¡Por Gaudio! ¡No se ve la bulla! ¡No se ve la bulla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!